Carlos Rubendario te saluda, un placer, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Carlos, contanos de esta situación que estás viviendo, el llamado de Pellegrini, tu participación dentro del grupo principal del Real Madrid, ¿cómo se dio? Bueno, se dio bueno, estaba mañana entrenando, como bueno, estaba con falta de delantero, estaba Benzema y Higuaín lesionados, así que me llaman para entrenar con ellos y deciden convocarme para jugar este, bueno, mañana contra el Gijón. Claro, Carlos, en estos momentos tenemos que hablar de que vas a arrancar el partido, de que vas a estar en el banco, ¿cuál es la situación? No, la situación ahora mismo no lo sé, ¿no? Yo creo, bueno, si voy convocado creo que estaré en el banquillo, ¿no? Yo creo que, bueno, empezar en el banquillo no, digamos, bueno, lo difícil es empezar de un principio, pero bueno, yo lo único que, bueno, estoy contento ahora por ir convocado y nada, tratar de poder conseguir algunos minutos y si no, pues seguir trabajando para eso. Carlos, en esta última etapa te perdimos un poco de vista, ¿seguís jugando en la misma posición de delantero-centro o en qué puesto estás jugando? No, no, ahora mismo sí. Sí, bueno, desde que vine a ir al Castilla he vuelto a jugar otra vez, sí, sigo jugando delantero, así que bueno, ahora otra vez digamos que voy apareciendo de nuevo y bueno, tratar de seguir así, ¿no? Individualmente, digo, en lo personal, ¿estás bien? Sí, 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 la verdad que estoy bastante bien, bastante bien, ahora mucho mejor porque las cosas aquí en el Madrid me están saliendo cada vez mejor y la verdad que anímicamente estoy excelente, ¿no? ¿Y tu contrato con el Madrid hasta cuándo es? Tengo cuatro años, tengo hasta el 2013.